¿Qué tal caseros? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. El link recuerda www.gob.mx diagonal bienestar, diagonal acciones y programas, diagonal delegaciones del bienestar. Señores, el día de hoy en un solo video te traigo las delegaciones de la Secretaría del Bienestar en los 31 estados. Apúntale para que no te digan y no te cuenten, ¿sale? Marcando desde la Ciudad de México al 55, 53, 28, 50, 00. Señores, empezamos. Ciudad de México número 1, Aguascalientes, Avenida Julio Díaz Torre, 110, Ciudad Industrial Aguascalientes, código postal 2290, teléfono 449-971-0271. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Baja California, Avenida Mariano Arista, 1278, Colonia Nueva Sección Segunda, Mexicali, Baja California. Código postal 21100, teléfono 686-557-1305, 556-1063 y 556-0804. Horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Baja California Sur, Calzada General Agustín Olachea, sin número. Esquina Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Las Garzas, La Paz, Baja California Sur. Código postal 23079, teléfono 612-1221-095. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Gente de Campeche, Avenida 16 de Septiembre, sin número, Palacio Federal. Segundo piso, Colonia Centro, Campeche, Campeche. Código postal 24000, teléfono 981-816-5611. Con un horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Chiapas, 12 Poniente Norte, 232. Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Código postal 29000, teléfono 961-6122-045. Con seis líneas. Repito, seis líneas en Chiapas. Horario de atención de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Chihuahua, Avenida Carlos Pacheco, 1205, Colonia Obrera, Chihuahua, Chihuahua. Código postal 31350, teléfono 614-410-9088. Horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la mañana. Esta información es con el fin de que no salgas de tu domicilio. Primero marca el teléfono. Posteriormente junta los documentos y acude con este horario de atención. Coahuila Boulevard, los fundadores kilómetros 6.5, Carretera Central, Colonia Magisterio, Saltillo, Coahuila. Código postal 252009. Teléfono 844-430-1555. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Señores y señoras de Colima, Avenida San Fernando 458, Colonia Centro, Colima, Colima. Código postal 28000. Teléfono 312-314-8950. Horario de atención 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ciudad de México, calle Lucerna número 24, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Código postal 06600. Teléfono 555705-1178. 5705-1407. 5705-2680. Y 5705-1395. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Recuerden poner el 55 antes de los números. Ya cambió, ¿sale? Durango, Río Papaloapan 211. Fraccionamiento Valle Alegre. Durango, Durango. Código postal 34139. El teléfono 618-130-1090. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Estado de México. Señores del Estado de México. Mis estimados mexiquenses. Francisco P. Castañeda 107. Colonia Universidad Toluca Estado de México. Código postal 50130. Teléfono 722-2778-312. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Guanajuato. Carretera Guanajuato. Juventino Rosas. Kilómetro 5. Boulevard. Eukerio Guerrero. Colonia Marfil. Guanajuato. Guanajuato. Código postal 36250. Teléfono 473-7330-424. Con un horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Señores de Guerrero, Acapulquito. Calle 3, Lotes 20 y 22. Colonia Burócratas. En Chilpan. Sancingo Guerrero. Código postal 39-090. Teléfono 747-471-0574. 4-7-1-0583. Y 4-7-1-0564. Con un horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Hidalgo. José María Iglesias 202. Colonia Centro. Pachuca de Soto. Hidalgo. Código postal 42000. Teléfono 771-1715-4278. Horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Jalisco. Lerdo de Tejada. 2466. Colonia Obrera Centro. En Guadalajara, Jalisco. Código postal 44140. Teléfonos 33-3616-6670. Con horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Michoacán. Santos de Goyado 262. Colonia Nueva Chapultepec Sur. Morelia, Michoacán. Código postal 58260. Teléfono 443-314-9151-3149-488. Horario de atención de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde. Morelos, Carretera Federal, Cuernavaca, Tepoztlán. Kilómetro 1 más 200. Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. Código postal 622110. Teléfono 777-313-1300. 313-2777. 313-4740. 313-9755. Horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Nayarit, Rey Nayar 43. Colonia Burócrata Federal, Tepic, Nayarit. Código postal 6356. Teléfono 311-210-3295. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Nuevo León, Zaragoza, Mil Sur. Condominio Acero, Mezanine 1. Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Código postal 64000. Teléfono 81-8130-8300. Horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Oaxaca, Carretera Cristóbal Colón, kilómetro 6.5. Tramo Oaxaca-Teguantepec, San Agustín-Yatareni. Oaxaca, Oaxaca. Código postal 68290. Teléfonos de contacto 951-515-1735. 513-3488. Y 515-0574. Con un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Puebla, Calle 2 Sur 3906. Colonia Huexotitla, Puebla, Puebla. Código postal 72534. Teléfono 222-2113-894. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Querétaro, Avenida Estadio 106, Colonia Sur, Querétaro, Querétaro. Código postal 76090. Teléfono 442-2290-602. Horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Quintana Roo, Avenida Nápoles 219. Colonia Nueva Italia, Chentumal, Quintana Roo. Código postal 77035. Teléfono 01983-832-2110. Horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 4 a 6 de la tarde. San Luis Potosí, Calzada Fray Diego de la Magdalena. Sin número. Colonia El Saucito, San Luis Potosí. San Luis Potosí. Código postal 7810. Teléfono 555-3285-000. Horario de atención 9 de la mañana a 7 de la noche. Sinaloa, Federalismo 431-SUR. Colonia Recursos Hidráulicos. Culiacán, Sinaloa. Código postal 80105. Teléfono 667-714-1120. Horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sonora, Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo. Primer nivel, Paseo del Río y Comonfort. Colonia Villa Ezeris. Hermosillo, Sonora. Código postal 83-280. Teléfono 662-212-2821. 212-1035. 213-4302. Con horario de atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tabasco, Privada del Caminero. 17, Colonia Primero de Mayo. Villahermosa, Tabosco. Código postal 86190. Teléfono 555-3285-000. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Tamaulipas, Carretera México-Nuevo Laredo. Kilómetro 228 más 500. Colonia Las Brisas. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Código postal 87180. Teléfono 834-312-3352. 312-1747. 312-4508. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y 5 de la tarde a 7 de la noche. Tlaxcala, Guridi y Alcocer sin número. Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. Código postal 90000. Teléfono 246-462-2500. 462-3636. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Veracruz, Carretera Federal, Jalapa, Veracruz. Kilómetro 0700. Colonia Indeco Animas, Jalapa, Veracruz. Código postal 91190. Teléfono 228-812-5252. 812-5251. 812-5246. Horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Yucatán, calle 33, número 161. Plaza Buenavista, en Mérida, Yucatán. Código postal 97127. Teléfono 999-926-6016. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y por último, Zacatecas, Calzada, Héroes de Chapultepec, 13A, Colonia, Úrsulo A. García, Zacatecas, Zacatecas. Código postal 98050. El teléfono 492-9220-233. Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Señores, yo los invito a que se suscriban al canal. Ya saben toda la información para poder tener la delegación de la Secretaría del Bienestar en los 31 estados y una ciudad de México. Suscríbete en la parte de abajo. Vamos a traer nueva información actualizada. Aquí están los teléfonos, aquí están las ubicaciones y los horarios de atención. Están todos los 31 estados. Yo te veo el día de hoy a partir de las 6 y media de la tarde en mi canal Taxi a Casa. Suscríbete. Estamos viendo el beneficio para sacar la tarjeta del INAPAM, el preregistro para la pensión y el aumento para el mes de julio. Señores, yo me despido. Muchas gracias por estar aquí. Lo prometido es deuda. Ya les entregué el directorio y toda la información. Cuídense, señores. Nos estamos viendo. Bye.